Está tocando la pelota Rodríguez, arriba el pase largo, va Paranelso habilitado, bien al medio, no hace un grito de gol, está... ¡Gol Borbás! ¡Gol Borbás! ¡Gol de River! ¡De River Thiago Borbás! En el área menor, el pase rápido, la jugada rápida vino a Paranelso, ganó, fue por la derecha, metió el centro por bajo, rastrero potente, lo pasó el arquero que estaba en el primer palo y entró Thiago Borbás para empujar la pelota en el área menor. A los 17 minutos del primer tiempo abre la cuenta River, gana el velo, River 1, cerro largo 0, Thiago Borbás. Y en el mejor momento del Arachán, cuando el Arachán presionaba y River no salía de su asedio, que había tenido solamente un tiro libre, allá a los 10 minutos por parte de Arezzo, esta vez el propio Arezzo, parte de atrás habilitado, mete el centro al medio, rastrero y Borbás lo ajusticia a Bentancur y pone la cifra 1 a 0 para River. ¿Cuánto no ha sido mucho más que el Arachán? El Arachán lo había presionado, pero River fue contundente y eficaz. Habitab, hacemos la vida más fácil. Acá va a venir el centro, viene el centro, despejaron, gol, gol, gool, gool, goolazo, goolazo de Arezzo, goolazo de Matías Arezzo, el que estuvo hace un ratito, cuando tiró y reventó el ángulo superior izquierdo, cuando dejó temblando el arco, la agarró ahora al borde del área en la media luna, le pegó derecha y la puso en el ángulo, la puso en el tornillo, sacó un sablazo, quedó parado el Arachán, imposible reaccionar, la pelota pegó en el travesaño y bajó en el ángulo, señores. River gana 2 a 0, Matías Arezzo, un golazo, River 2 a 0, largo 0. En el mejor momento de River, cuando había encontrado la tranquilidad después del primer gol, esta pelota que viene de un córner, la rebotan hacia el centro y Arezzo, ni lardo ni perezoso, es lo que tiene los nueve, la limpió de primera como venía, metió un derechazo y esta vez sí entró, palo y adentro, gana River 2 a 0 el melo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Perota por bajo para Sousa, con un tornillo, tornillo para la derecha, se viene el cerro largo para el descuento, viene el centro, pide el mano, para mí fue penal, para mí fue penal, 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 pita el árbitro, penal de Salaberry, está pitando el árbitro, le protesta a Salaberry, creo que fue mano, me dio la sensación que la pelota vio en el brazo izquierdo, pina del centro, desde la derecha, manejó con mucho criterio, con mucha paciencia la pelota, cerro largo, centro a media altura, y el árbitro dio mano para mí de Salaberry, penal, que va a tomar cerro largo. Me dio la misma sensación que a vos, a tiempo real me pareció penal, habrá que ver la reiteración, pero claramente el futbolista tiene el brazo pegado contra el cuerpo, ahora viene la reiteración, y me da la sensación, ahí viene el rebote, abre el brazo. Pero vos sabés que para mí le pegan la cabeza, ¿no Gustavo? Sí, hay una cámara que te va a dar la de frente, por la que se ve de costado, me da la sensación que no da netamente del brazo, que parecía que fuera hombro y parte del brazo, pero bueno, lo cierto es que Jiménez lo cobra, en línea está de frente a la jugada, y es el que levanta el banderín, Daniel Rodríguez. Le va a pegar Otormín a la pelota, como el gol número 13, tiene la chance de descontar, cerro largo en un primer tiempo, que le ha sido muy adverso, atención que va a llegar Otormín, toma carrera hasta el borde del área mayor, 46 minutos, es esta y se termina, gana River por 2 a 0, transmite Oriental para todo el país, va a llegar Otormín de derecha, el número 13, pita al árbitro, va Otormín, tiró, gol. Gol, gol de Cerro Largo, Torbín fuerte, furibundo disparo del número 13, la pelota entró entre el medio del arco y el paro derecho arriba, hacia la izquierda Salvador Hichasso, descuenta Cerro Largo, a los 46 minutos cuando se termina la primera parte, sigue ganando River, pero ahora 2 a 1, Otormín de penal para Cerro Largo. Un penal y un gol que puede cambiar la historia de la segunda parte, en el cierre del primer tiempo, en el final de la primera historia, este penal que ejecuta muy bien Otormín, al palo derecho de Hichasso, nada para hacer en la reacción defensiva, y un gol que le puede dar mucho ánimo, mucha actitud para la segunda parte al equipo de Daniela Núñez. Un golazo, se podría decir que en este momento hay una situación psicológica, porque el que va ganando queda un gol, y el que viene de atrás viene con mucho ánimo, y puede cambiar muchísimo para la segunda parte, cuando hay incidentes ahora y discusiones entre el fútbol de Cerro Largo y de River, especialmente de Boné con algún chico de Cerro Largo también. ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Uruguayo. Tiro de esquina, ¿qué va a hacer Cerro Largo cuando tenemos 17 minutos del segundo tiempo? Nueve casas Simaco, las nueve casas la mejor, atención, a mejor precio, y 15% de descuento, 15% con tarjeta Santander. ¡Acaba de venir el centro, viene el centro! ¡Gol! ¡Calletano para mí! ¡Gol! 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 ¡Desarro Largo! ¡Desarro Largo, insagüero Cayetano! ¡Calletano en el área menor, un metro del paro izquierdo! ¡Vino el centro! ¡Desde la izquierda, qué buen centro! ¡Qué pelota, cuánta rosca! ¡Cuánto efecto llevaba esa pelota que cruzó de palo derecho a palo izquierdo! ¡Apenas la rozaron en el primer palo! La pelota se desvió, la pelota se desvió, y en el palo izquierdo, y después de dar en el caño izquierdo, Cayetano le empujó, creo que con el muslo de la pierna derecha, para ponerlo en el fondo del arco, para sacudir las piolas, para revertir la historia, para poner un partido que estaba en repecho e igualarlo. ¡Ahora se relarga River, estando 2 a 2 a los 18 minutos, Ángel Cayetano! Se le habíamos dicho que el gol del cierre en primer tiempo iba a cambiar la actitud del equipo Arachán, y sin mucho fútbol, sin muchas ideas, fue en busca de meterse en el empate. Y vaya que se le encuentra, de pelota quieta, el palo le dijo que no, primera oportunidad la peinaba, y Cayetano la empujó, de alguna manera hay que empujarla, y Cayetano con la rodilla, con el muslo, van a saber con qué, por el empate de Nubilla, ahora están 2 a 2, Cerrargo y River. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Con ir a doce, para crecer. Le va pegando Cayetano, minutos finales, están 2 a 2, arriba la pelota, saca Galeto, largo el pelotazo para Niso, va a peinar con Cayetano, la puede ganar Niso, la ganó, pisa el área por la derecha, viene el gol, 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 de River Niso, de River Niso, el olivareño fue a pelear la pelota con el grandote Cayetano, le puso el cuerpo, y el olivareño ganó, se la llevó por la derecha, remató, cruzado, abajo, contra el palo derecho, para vencer al arquero, los 43 minutos, pasa a ganar otra vez River, Matías Arenso, la peleó, batalló, ganó, definió, River 3, Cerrargo 2, queda 1 y medio para el final del partido, River parece que va a ganar el velo. Y la pelota que sale desde el fondo, el pase largo, Arenso que la busca, que la cuerpea, que la gana, cabecea, pica y a justicia a Rodrigo Bentancur, pone el tercero, y creo que definitivo, y le baja el telón, se le hemos dicho, el partido está abierto, buscaba a Sol largo sin idea, pero el gol y la contundencia, lo pone River, lo pone Arenso, 3 a 2 el partido. Habitaba, hacemos la...